En mi vida hubieron momentos en que no tenía oportunidades, las busqué. Pero no es cuestión de buscar una, es buscar muchas oportunidades. Y si te cierran la puerta, sigue tocando, sigue buscando las oportunidades. Hay que ser perseverante en la vida, eso es lo más importante. Mi nombre es Erika Podes y soy científica en la División de Ciencias Terrestres del Laboratorio de Propulsión a Chorro. Y soy panameña. Ser científica es un estilo de vida, no es un trabajo de 9 a 5. Los estudios son muy multidisciplinarios, estoy constantemente hablando con mis colegas sobre estudios específicos. Muchas veces voy a conferencias a presentar mi trabajo y aprender qué es lo que están haciendo otras personas. Tengo que siempre mantenerme informada sobre las últimas investigaciones. Tengo que ir a hacer estudios de campo, hago análisis en mi trabajo al frente de la computadora, escribo publicaciones. Hay muchísimos aspectos de ser científica, así que no hay tal cosa como un día normal. Todos mis proyectos son interesantes. Uno en específico, que es relativamente nuevo, que trata sobre la biodiversidad y cómo podemos mejor monitorear la biodiversidad de nuestro planeta. Porque es algo que se está perdiendo. La flora y la fauna se están perdiendo. No sabemos qué tan rápidamente se está perdiendo en algunos lugares. Así que queremos encontrar métodos para poder monitorear el estado de nuestra biodiversidad. Mis estudios de campo me han llevado a muchas diferentes partes de este mundo. He ido a muchas diferentes partes de África, he ido a Alaska varias veces, a la Amazona. He estado en el Perú y en Brasil, en Centroamérica. En Centroamérica, realmente me siento muy afortunada de poder visitar estos lugares y poder ver los impactos de los cambios climáticos que están ocurriendo. Cuando estaba en la escuela, me encantaba la ciencia y la matemática también. Así que eso fue el principio para mí de una carrera en ciencia. Realmente, desde una edad muy joven, sabía que quería seguir una carrera relacionada a las ciencias, a la matemática. Mis padres no eran científicos, pero mi padre era una persona siempre muy interesada en aprender. Y nos inculcó a mí y a mi hermano que siempre estuviéramos aprendiendo. Mis estudios han sido continuos. Llegué a JPL como estudiante. Tenía una oportunidad aquí para hacer un internado. Y en ese momento estaba haciendo una maestría. Así que tuve la oportunidad de venir aquí para hacer la tesis de investigación de mi maestría. Y era una oportunidad de seis meses nada más. Pero como todo en la vida, una oportunidad puede llevar a otras oportunidades. Y ese fue mi caso. Mi consejo para los jóvenes que quieren trabajar en la NASA es que estudien, que se enfoquen y que realmente pongan metas. Porque hay oportunidades. Es cuestión de buscar las oportunidades y de alcanzarlas. La NASA tiene muchos programas para estudiantes. Y así fue como yo comencé aquí. Y yo creo que esa es una excelente oportunidad para entrar a la organización y darse a conocer. Y esa oportunidad puede llevar a otras oportunidades. Y así fue como yo.